Como tú me perdonaste sin pensar en ti Sigo rey de la mentira porque te creí Y de mí tiene la pasión, con pincel el corazón Cominará para siempre en mi corazón Tonta por nota, soy una soñadora Repreciando como siempre crees el amor Tonta por nota, soy una soñadora Y de mí me gustaba el corazón El corazón, el corazón, el corazón El corazón, el corazón, el corazón El corazón Tonta